Usted como encargado tiene que sacar primero las cosas de lavado No, el cachetón lo primero que hace es sacar la bocina Un escándalo en toda la colonia tiene cachetón Un escándalo Ya no sé qué va a pasar Ya no sé si volverá ¿Qué es eso? Un blunt Ya anda fumando marihuana temprano ¿Es de esa madre? Marihuana No, ¿verdad? Chocolate Ay, cachetón No, 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 no Ahora por ahorita te miro pues ¿Cómo va el negocio, señor? Cachetón ¿Cómo va el negocio? Todo el tiro, todo el tiro Todo el tiro, cachetón ¿Eh? ¿Ojo el perrón? ¿Qué estás diciendo tú el otro día, cachetón? ¿Eh? ¿Que era fan de quién? ¡Eso es fan de qué es el perrón! ¿Te paniqueaste o qué? ¿Panique? ¿Eh? ¿De quién, Arafa? ¿Viste ahorita que le dije que era tu carro? En mi carrito Está bonito, ¿verdad? Yo lo voy a lavar solo, no lo tienten, decía Hoy sí quedó muy bien Lo vuelvo Quedó súper bien ¿Viste a la raza que vengan a lavar sus coches? 10, 10, 10, recomendado Vengan a lavar todos sus carros a Car Wash En la antena En la antena No te la vamos a... Hasta acá me da el olor No te vamos a regalar la lavada, ¿eh? Ya traigo la aquí para pagar ¿La paca? Ya, sí Nada es práctico Es todo ¿Ya quedó? Ya quedó, parece ¿Cuánto es? ¿Cuánto te le hago? ¡Cachetón! Vete, 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 vete Ven para acá ¿Cuánto es el carro, güey? 70 70 Mira ¿Andas paniqueado o qué? Un 70 Barato Barato ¿No nos va a dejar propina? No sé, mi mamá ¿Eh? ¿No ha feriado nada, cachetón? Bueno, saludos Saludos a toda la raza Que nos sigue aquí en Los Maricos de la Antena Saludos Mira nomás El perrón que nos cayó Saludos al carvás del tigre Saludos para el tigre Sí Este trajía polvo por todos lados Mira nomás Saludos para el tigre, güey Saludos para el tigre Que se deje de venir ahorita ¿Qué pasó, cachetón? Ya me extraña, cachetón ¿Qué estás haciendo, cachetón? Estoy presentando todos los carros limpios ¿Eh? ¿Eh? ¿Todos los carros limpios? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué te trajía? Twerking, twerking, twerking ¿Qué? ¿Un twerking? ¿No está pelada? ¿No está pelada? No está pelada Ya está pelada ¿Qué hay una rulita o qué? No, nada Ey, mi llave ¿Ey? ¿Ahí está pegada? ¿Ya está pegada? ¿Una rulita o nada? No No me sé ni una Ya está, pues Cierrame aquella puerta Para subirme ya Cierro, pues ¿De parte de? De parte del KTM El Kappa que puso él Ya ni me acordaba Cómo agarrar este carro Eh, no te acordás Los que no saben la experiencia Va a ser un misterio Cámate, cámate Mira, ya acabamos de marcar Mijo Hay que hacer una limpia general, mijo Porque hay mucha sal Hay mucha sal Está cabrón, mijo Hay que limpiar todo, machi Todo, mire Todo el salitre que se vaya Y con toda la mala vibra ¿Ah, cachetes? Sí, sí, sí ¿Qué cachetitos? Así es, amigo mío ¿Quieres salir uno de los cachetes más grandes de aquí del negocio? Yo Míralo Cachetón Cachetón, no te digo que otra cacheta, ¿no? Ahí está, R6673540672 Hagan sus pedidos Servicio a domicilio Si no quieren seguir en Instagram Como en la antena Facebook en la antena En TikTok, en la antena En YouTube, en la antena Donde va a estar mi compa cachetón Así es Para que lo sigan En su cuenta de Instagram Como soy el compa nini Soy el nini ¿Cómo es? Soy yo el compa nini pegado El compa cachetón Todo pegado Bien limpecito Cachetito El señor de los glúteos Jefe Tú eres el jefe de glúteos Yo soy jefe de glúteos Sí Arriba de Chocoverga Está haciendo un calor Y esa madre que es Salud Está bien bueno Ya me tienes hasta la madre Laísima madre Todo el tiempo Las mismas canciones ¿Qué es esto? Siento que me estoy Pensando A 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 Felicidades Gracias Dale un abrazo El güero Güey Te voy a regalar esto Ven Ven Venga Venga Con el cumpleaños Te regalo Un chocito Un chocito Para buscar la que Para buscar la mano Venga Jajaja 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 Felicidades Pariente Veinte añitos Se viente el viejón Ya se está volviendo viejo No, ya tengo 22 22 Día que no me baño Jajaja 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 Está bien bueno el chocito Güey Ahí güey Da lo que le queda Vámonos Vámonos para adentro Vámonos Todo Dí una Dí un calabón Es pura gorrón De la Big Boss Me lo regalaban los jefes ¿Cómo le haces güey? O los jefes traen esta Nomás lo pudo YouTube Y traen esta Jajaja Oye ese milagro Que te dejó venir a trabajar La china güey Hombre güey Ya me tiene parado La china güey ¿Por qué güey? Antes me marcó por teléfono Ey bloqueme Ah la bloqueaste La verga La bloqueé Todos los celulares Todos Neta güey ¿Qué le dijiste? Radio de comunicación Todo Caminos reales Terracerías Pavimentos Caminos reales Terracerías Pavimentos Los ranchos En el radio Un cochinero Todos ¿Qué le dijiste? No me andes buscando La verga Sí que no me andes buscando ¿De qué rancho eres tú güey? Yo soy el rancho De la Loma Aquí está San José del Llano Los vasitos San Alona La Loma La Loma Sí que le dijiste Ponemos la Loma Pintallita Palo Blanco San Javier La Boca La Nona Soyatita El Espinal La Lizos Un chingo de rancho Guabunica Eh güey La otra culpa Guabunica güey Que machintada Pero bueno Guabunica güey Bueno Avientate un pasito güey De cumpleaños Guachira No pero es que le sale Pero con música Sale güey Yo pensé que te tiene Yo pensé que dije No No Tu chichanito Se pasa de verga Se tienen amarrado hoy Se tienen amarrado Empezó a sonar El teléfono La verga Con estos caloros Qué está pasando Qué está pasando La verga El cachetano anda bien Descachetado Andas de a tiro Esa pinche Enalgona No quieren hacer otra cosa ¿Eh? 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 Esa no sabe Que me he metido ¿Eh? ¿Cómo que acá Le digo ¿Eh? 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 No, no, por eso El camino El señor No, por eso No, por eso La otra No, por eso No, por eso Nos atiende aquí la tierra, las comidas que nos hizo la doñona. Es un manjar, hijo de la chingada. Una soquita con aguacate. Ay, qué barro. Cuidado, chá. Este no es mi color, papá. Yo estoy bien paralizado. Esto no es mi color. Esto es un pericolio, chá. Yo estoy bien paralizado. Y esos lentes tan perrones. No, es que ese es mi color. Es que como paralicé el carro. Estaba más blanquito y lo paralicé. Es que el color es así. ¿Eh, loco? No me eches agua, que tampoco soy un gato, ¿no? El gato negro. El zorro negro. A traer la marca del zorro negro este. El zorrillo que dio hondo. Dice que tiene una semana que no se baña. ¿A poco? Igual que el cachetón. Hombre, yo me baño todos los días, loco. Que aprendes bien. Que no me baño, dice. ¿Cuántos carros lavaste acá, Chate? ¿Cuántos van? Como 15, 15, 15 carros. Como, güey. ¿Está lista? ¿Ya la tienes? ¿Qué es eso? Mira, güey. Le estoy diciendo a mi compa, pues, que me dijo el compa, eh, güey, que esto, pues. No, 50 son los de la moto. Fíjate, güey. Se padecen, güey. Se padecen. ¿Verdad que no? Pues no se los doy, güey. Que ver, güey. Ya me voy, a rato. Está loco. Amárrenme a esos chalos, por favor. ¿Todo el operativo? A medida de unos 200. Oye, ¿no te echaron el grito? Chanito, ¿no te echaron? No, me escondí. Ayer salí en verguienzo. Me quitan la creencia de estos tontos. Corte informativo con López Doriga. Se mando. ¿Cómo le ves, Chanito? Es cagazón el cachetón cuando quieres, güey. Sí. Sí. No lo puedo grabar eso, güey. Porque lo miran, es un programa infantil. Ya van a ver los labios, pues. Las trompas de falopios. No sabes. Bueno. ¿Quién le debe a quién, pues? ¿Cómo está el rollo? Ya quiero saber. Los guayacitos, no los quiero. Es 50 pesos, güey. Ya te gastaste los 50 mil. ¿Y los 200? ¿Cómo me falta? Ah, qué cabrón. Ayer les dices que le dieron 140. Y ahora 240 dice. ¿Cuánto salió propina? No hubo propina. Nada. Sí, sí, Chanito. No te asustes. Ah, pero Chanito es medio cachete, güey. Pero pues le pedí a la mitad, ¿Va, Chanito? No, 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 no Gracias por ver el video.